Hey, que pasa chavales, hoy os vengo a traer una serie sobre este juego, que es Dishonored Y bueno, dije que iba a colgar la campaña de Watchdog, que iba a hacer una serie Pero me lo había pensado porque el juego no me gusta mucho y bueno, este juego me ha llamado la atención y tal Y bueno, vamos a hacer una serie Y nada, vamos a empezar Una partida normal, ajustar el brillo Ahora una parte cuadrada, continuar, si me da agua Bueno, ya estamos aquí, ahora sí que le damos a continuar Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo Y que así te quedaras cerca de mi Pero desgraciadamente no lo hay El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte La peste se ha llevado a muchos, debemos encontrar una cura Cuando estás cerca, mi corazón late en paz Me presenta como una peli, macho, como mola Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso Vuelve rápido, con buenas nuevas Oh, vaya Pulso firme, eso es, cuidado Soltando y zarpamos Llévanos ya a Mangold Tower Lord Corvo, tres noticias para la emperatriz y venimos de lejos De lejos y con las malas nuevas Los marineros hablan de una maldición Magia negra Supersticiones Ya podría haber una cura para la peste Quizás Corren tiempos extraños Dejar a la emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses Eso sí es extraño Esto era importante Necesitamos ayuda con la peste Y cómo van a subir Ah, vale, creo que es por el nivel del agua Si, 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 si Exactamente La emperatriz espera noticias tuyas, Corvo Vale, vamos allá Solta, vale Y tamaño Las manos de los tíos es como un poquito grande No sabemos qué hará ahora el sistema hidráulico Está hoy aquí pintando un retraso Es justo el momento adecuado Hola, amigo Corvo, has vuelto ¿Me hablarás de tu viaje? Por favor ¿Había ballenas? Espera Vamos a jugar al escondite Me cubro los ojos y tú te escondes Si, ¿no? ¿Has tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje Mira, puedes tomar decisiones Venga, vale Lo siento Ah, lo siento, Emily Paso a jugar al pilla-pilla Vale, muy bien Vamos a ver a mamá Venga, vamos para allá Fíjeme, Corvo Bienvenido, Lord Protector Deja de moverte, Campbell Y tú, Corvo, bienvenido seas Vengas de donde vengas Lo enviaron por las islas para pedir ayuda En pérdida de tiempo Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad Ahora quédate quieto, decano supremo Campbell Sí No creo que este cuadro se parezca a Campbell Quiere verte de inmediato Ya lo sé Vamos a presentar ahí Son enfermos No delincuentes Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad Son... Son mis súbditos Y los salvaremos de la peste si podemos Claro que sí A todos ellos Muy bien No hablaremos más sobre este tema Mamá, Corvo ha vuelto Gracias, Emily Déjanos, por favor Como desees, su majestad Corvo Dos días antes Sorprendente Como siempre Joder, pálido estás, chaval Venga, va Favorable es el viento que te trae a mi lado ¿Qué nuevas has traído? Una cortita Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto Y conociera alguna cura Son muy malas noticias Estamos al límite Cobardes Nos impondrán un bloqueo Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio ¿Estás bien, mamá? ¿Estás bien, mamá? Sí, no te preocupes, cariño Niña rata Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí Uy, estos parecen malos A ver Pulsa RT para atacar con tu mano derecha O LT para atacar con tu mano izquierda Si estás equipado con un arma a poder Ah, mira, un revólver Mantén RB para bloquear ataques con espada Si lo haces en el momento justo Si equilibras al enemigo Lo dejarás expuesto en un contraataque Vale Ay, mierda Ay, mierda Toma, toma, toma Vamos allá Ven, cabrón Toma Vamos allá Corvo, gracias Si no llegas a estar aquí Ahí va Ahora tienen poderesito, tío Actúa, qué opción No Dios, qué hijo de puta Guau, la niña tomada por culo Madre chaval Le han clavado todo el sable ahí Corvo Todo se viene abajo Busca Busca a Emily Protégela Solo tú puedes Sabrás qué hacer ¿Verdad? Corvo ¿Qué? Mirad lo que ha hecho Sí, ha matado a la emperatriz ¿Qué coño? Qué liada ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas Irónico Serás decapitado por esto Hola, vaya liada me han hecho, tío Hostia Bueno, bueno Vaya liada me han hecho, tío Vaya liada me han hecho Vamos a continuar La prisión, cómo no Esta es tu última oportunidad, Pruebo Confiesa y déjame darte la extrema opción Para que descanses en paz Ahí va Hostia Me han marcado con algo, tío Basta por ahora, vete Démosle al hombre algo de tiempo para pensar Sí, ¿no? Corvo La emperatriz ha muerto Tenemos a su hija Emily Y nadie va a saber jamás la verdad Sé Qué mala suerte Mañana serás ejecutado Pero es por una buena causa Este país necesita líderes fuertes Alguien que lo guíe Y ahí entramos nosotros No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaste nuestros planes Pero salieron bien Estabas en el lugar equivocado En el momento oportuno Y alguien tiene que pagar Elmendo Adiós, Corvo Guardas Lleva algo a su celda Claro, claro Deberías comer, Corvo Esta bandeja la envía a un amigo O sea, soy una espía Que trabaja con ellos Y me han creído capaz de asesinar a la emperatriz Tócate los cojones, chaval Ah, va Me como el paneto Anda Quienes somos es irrevelante En estos momentos Tan solo necesito saber que tenemos Fenty Aquí tiene la llave de tu celda Cuando se la dirige Tiene la llave de tu celda Espada, dinero Pulsa por pasar Yo paso en modo sigiloso Yo quiero luchar ¡Zasca! ¡Viva! ¡Que hostia, mala! ¿Eh? ¡Toma! ¡Toma, en todo el cuello! ¡Hala! ¡Venga, va! ¡Yo, también! ¡Oil va! Que guapo, tío Que guapo Le he cortado el mocho, tío Que guapo Madre Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Me he quedado hoy en la prisión A ver, digo yo, me tendré que escapar Y tal Bueno, eso está claro Y nada Pues eso, tendré que Escapar de la prisión Y ya veré lo que tengo que hacer Hago este vídeo tan Cortito porque tengo que Vamos, tengo la memoria llena del móvil Y tengo que borrar datos Para mañana continuar Y grabar un poco más Así que nada, chavales, hasta aquí el capítulo de hoy Hasta luego